Hotel y Balneario El Rey, visítanos en el kilómetro 9, Vía Neiva, y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey. Señor comerciante, recuerde renovar su registro mercantil, evite sus sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. El plazo vence el próximo 31 de marzo. Y el próximo 23 de enero el SENA iniciará el calendario académico para la vigencia 2017. Esta entidad tendrá nuevas formaciones. Jefferson Montaña, con más detalles. Jefferson, adelante. ¿Qué tal María Paula, televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el próximo 23 de enero inicia el calendario académico para el SENA en el departamento de Caquetá. Y precisamente me encuentro hasta ahora con José Delby Vargas, director del SENA. Doctor José Delby, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo arranca este comienzo de año de 2017 para el SENA? Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente estamos ya haciendo todo el alistamiento para que el próximo 23 de enero demos por iniciado el calendario académico del año 2017. Estamos en este momento haciendo toda la vinculación de los instructores contratistas que venían desde la vigencia de años anteriores. Estamos volviéndolos a enganchar laboralmente para que nos acompañen los equipos ejecutores de formación que van a estar en esta vigencia de 2017. Al igual que ya tenemos todo dispuesto para que iniciemos el próximo 23 con las formaciones que pasaron del año 2016 y las que inician en este año 2017. ¿Con cuántas formaciones arranca el SENA en el 2017? ¿Cuándo terminan, finalizan mejor esas inscripciones? ¿Y qué formaciones a futuro se esperan en esta parte del departamento? Bueno, en este sentido tengo que contarles que más o menos 20 formaciones pasan del año 2016 al 2017. Estamos iniciando ahorita el 23 con el primer trimestre, con unas 12 nuevas formaciones. Pero hay una buena noticia, están aperturadas todavía las inscripciones para que las gentes que no se han inscrito, que no hacen parte de esta gran familia del SENA lo puedan hacer a una oferta especial agropecuaria. Es decir, oferta especial para formaciones del sector agropecuario que estarán abiertas hasta el próximo 25 de enero. Invitamos a todas las personas para que se acerquen a las instalaciones del Centro Tecnológico de la Amazonía o que a través de la página de internet www.sena.edu.co pueda hacer las inscripciones a estos procesos de formación. ¿Podemos normar algunas de esas formaciones que se tienen para este año? Por supuesto que sí. Las que estamos en este momento ofertando para el sector agropecuario tienen que ver con el tema de tecnólogo en acuicultura, técnico en producción en pecuarios, técnico en procesamiento de lácteos para el tema de Florencia y algunas en otros municipios de la zona norte del departamento de Caquetá. Y en el mes de febrero estaremos anunciando las que ya vienen para el segundo trimestre y así sucesivamente cada tres meses estaremos ofertando nuevas formaciones para todos los caqueteños. Muy bien, pues a José Elby Vargas, director del SENA en el departamento de Caquetá, pues muchas gracias. Él ha anunciado que el próximo 23 de enero se inicia el calendario académico en el SENA en esta parte del país. Información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad. Sigue usted María Paula con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes. Hotel y Balneario El Rey Visítanos en el kilómetro 9 Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey Hotel y Balneario El Rey Montero Sobbingo Sobbingo Un